Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario, sesión pública, con el primer punto del orden del día, propuesta para adjudicar la contratación de una concertación y operación de préstamo prevista en el artículo 177.5 de las Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes declarados urgentes y necesarios mediante acuerdo plenario del 14 de julio de 2022 a la entidad Banco Sabadell. Leo la propuesta. Primero, declarar válido el acto de licitación. Segundo, aceptar los acuerdos adoptados en las mesas de contratación celebradas en relación con la meritada licitación. Tercero, considerar completa la documentación presentada por el licitador propuesto como adjudicatario. Cuarto, solicitar informe a la tesorera y al interventor municipal en el que se pronuncien expresamente sobre la necesidad o no de la autorización preceptiva establecida en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas que recoge, en el supuesto de que fuera necesaria la autorización preceptiva de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Estado, a que se refiere el artículo 53.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el plazo de formalización del contrato se suspendería hasta que ésta fuera concedida. Si, por el contrario, y siendo preceptiva la autorización, ésta no se concediera, no se formalizaría el contrato con el licitador propuesto como adjudicatario, declarándose de cierto el procedimiento. Quinto, adjudicar el procedimiento tramitado para la contratación de una concertación o operación de préstamo prevista en el artículo 177.5 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales para la financiación de gastos por operaciones corrientes declarados urgentes y necesarios mediante acuerdo plenario de 14 de julio de 2022, mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria expediente 9295-22 a la entidad Banco de Sabadell S.A. con la oferta económica presentada que se detalla más adelante, otorgándose una valoración de 100 puntos, siendo el único licitador presentado y de conformidad con lo establecido en los pliegos que rigen la licitación para la concertación de un préstamo, por importe de 1.637.674,22 euros, siendo la duración del contrato de seis meses, a contar desde el día de la formalización del contrato o bien con vencimiento el día 30 del 4 de 2023, si esta fecha tuviera lugar antes del transcurso de los seis meses, contados desde la formalización del contrato. Oferta económica, eurívoras seis meses más 10 puntos básicos, igual eurívoras seis meses más 0,10%. CTM, igual eurívoras seis meses más 11 puntos básicos, igual eurívoras seis meses más 0,11%. Porcentaje de rebaja del coste total máximo de la operación, 0,010%. Sexto, requerir a la entidad Banco de Sabadell S.A. para que en un plazo máximo de 15 días desde su requerimiento presente borrador de contrato de préstamo a formalizar, que no podrá contener cláusulas contrarias a los pliegos o a la normativa aplicable, en caso de discrepancia entre el documento que se suscriba y los pliegos de cláusulas administrativas y de proscripciones técnicas, prevalecerán estas. El documento en que se formalice el contrato será intervenido por el secretario municipal, sirviendo como documento contractual la póliza habitual de la entidad adjudicataria a la que se unirá como anexo el presente pliego de cláusulas administrativas particulares. Séptimo, facultar a la alcaldesa presidenta y al secretario en la amplitud precisa para la firma del oportuno contrato administrativo y o público. Octavo, publicar el anuncio de adjudicación en el perfil del contratante del ilustre Ayuntamiento de Mogán, alojado en la plataforma de contratación del sector público. Noveno, publicar anuncio de formalización del contrato en el perfil del contratante del ilustre Ayuntamiento de Mogán, alojado en la plataforma de contratación del sector público, con el contenido contemplado en el anexo 3 de la Ley 9.2017 de contratos del sector público. Décimo, nombrar a doña Atanasia Fleitas Álvarez, tesorera municipal, como responsable supervisor de los trabajos objeto de contrato, a los efectos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente contratación. Décimo primero, notificar el acuerdo adoptado a todos los interesados. A don Salvador Álvarez León, coordinador de las áreas de servicios centrales de acción social y sociocomunitaria y del área de urbanismo, promoción turística y seguridad. A doña María Cecilia Santana Díaz, coordinadora del área de medioambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento. A la tesorería y a la intervención de este ayuntamiento, los efectos soportados. Muy bien, muchas gracias. Don Artemis. Sí, señora presidenta. Desde el PSOE de Mogán hemos sido claros en nuestro posicionamiento al respecto de este expediente que se ha traído hoy a pleno, que lo que pretende es pedir un préstamo bancario para pagar la revisión de precios del anterior contrato de recogida de residuos. Somos contrarios a este posicionamiento porque este préstamo que hoy se va a aprobar en pleno implica que en el presupuesto del año que viene vamos a tener que detraer en torno a 1,5 millones de euros de los gastos que hasta ahora venían siendo habituales de nuestra corporación. Consideramos, y nuestro posicionamiento es contrario, porque hemos dado una alternativa. La alternativa es la de hacer el cálculo de esta revisión de precios en base a los criterios que establece o que estableció en su informe de interventor en la pasada revisión de precios y que el actual interventor ha manifestado que va a mantener, lo cual implicaría no tener un reparo en este expediente. Y proponemos también, y la alternativa es que en vez de tener que detraerse del presupuesto del año que viene de gastos corrientes, se haga el pago de esta liquidación con cargo a los remanentes al superávit que previsiblemente habrá en este ejercicio económico. Nuestro posicionamiento ha sido claro. También tenemos todavía la duda, porque ya con este paso se adelanta lo que es la obtención del crédito para hacer el pago a la revisión de precios, pero es que esa revisión de precios aún no se ha traído a pleno. Nos surge la duda y lo llevamos para preguntar al grupo de gobierno cuándo tienen pensado traer esta revisión de precios. Van a esperar a que se venza el plazo, que el préstamo hay que pagarlo, como ha dicho el secretario, en abril del año que viene. Y para terminar, simplemente una puntualización de la propuesta que se trae hoy a pleno. Se desprende que, aunque se apruebe hoy aquí este préstamo bancario o la adjudicación de este préstamo bancario, ¿es preceptivo a una autorización de un órgano superior del Estado? ¿Nos pueden decir en qué Estado se encuentra la obtención de esa autorización? Muy bien, don Mike. Sí, buenos días. Bueno, nuestra postura también es clara y ha quedado patente en los anteriores plenos. Ya mostramos nuestra disconformidad en reiterados plenos, afirmando que esta nueva operación de crédito que persigue liquidar a la empresa en torno a esos tres millones de euros, importe que, como ya hemos dicho, se contradecía con el criterio que se recogía en el informe elaborado por el anterior interventor municipal, en el que él argumentaba que los criterios que se venían aplicando a las revisiones de precios, pues, desde el año 93 eran lesivos para los intereses municipales y claramente beneficiosos para la empresa. Y concluyendo que era imprescindible apartarse de esos criterios seguidos desde la anterior revisión realizada en el año 2009. Como dije en el anterior pleno, desde el momento en que este expediente se aporte el correspondiente informe de la Intervención General de este Ayuntamiento para que se pronuncie favorablemente o desfavorablemente sobre esta última revisión, y eso entiendo que será cuando se traiga ese expediente próximamente que ha comentado el compañero Artemi, podremos, pues, bueno, pronunciarnos y actuar con la debida seguridad jurídica de que no estamos, pues, perjudicando el interés general. Muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. Explicar que estamos en este punto, pues, ejerciendo la función, en este caso, del pleno de órgano de contratación para, de manera definitiva, adjudicar este préstamo. Esta es la tercera vez, si no me equivoco, que viene a este pleno un punto sobre este expediente. Préstamo que se va a, como decían, a usar para pagarlos la liquidación cuando se apruebe del contrato de basura de Caseur, que era el anterior responsable del servicio de recogida de basura. Reiterarnos en lo que hemos dicho otras ocasiones. Estamos en un punto, hemos llegado a un punto, cogemos el toro por los cuenos en un punto, donde la desidia anterior, en el sentido de que este expediente viene lastrándose las revisiones de precios desde 2010, 2012, no recuerdo ahora bien, hasta la fecha, y que no habiendo ejecutado esas revisiones de precios en ese momento, si creían que ese era el criterio, el que tenían que, como dice la oposición, el que tenían que asumir o que se tienen que asumir ahora, ¿por qué no lo ejecutaron en su momento? Nos hubiésemos ahorrado, entre otras cosas, en esta liquidación que viene ahora, 571.000 euros. Entonces, nosotros lo que hacemos es actuar con responsabilidad para resolver este expediente. Este expediente ya tiene varias partes en trámites judiciales que serían muy legosos para lo que es las arcas municipales. Y el fruto de este importe que se liquidará viene fruto de una negociación previa. Por lo tanto, como hemos dicho otra vez, actuar ahora y no dejarlo para más adelante, como se propone, pues va a significar que a futuro no condenamos a los que vengan a asumir cantidades desorbitadas, como ha pasado en experiencias anteriores que hemos resuelto también nosotros. Muchas gracias, don Artemi. ¿Algo más? Simplemente reiterar las dos cuestiones que planteé en mi primera intervención. Por un lado, cuándo tienen pensado traer el expediente en el que definitivamente se va a decir cuánto hay que pagar a la empresa en calidad de revisión de precios. Y, por otro lado, en qué estado se encuentra la autorización del órgano competente del Estado que se manifiesta en el punto 4 de la propuesta de este expediente. Por lo demás, reiterar el posicionamiento que hemos puesto desde el Partido Socialista en todo el asunto y que no es más que otro que no estamos de acuerdo con que se utilice un préstamo para pagar gastos corrientes de la Administración. Muchas gracias, don Michael. ¿Algo más? Don Ernesto. Bueno, primero, para la primera duda quisiera dar la palabra al interventor. Venga, señor Interventura. Sí. En cuanto a la autorización del ministerio, lo que te dice el artículo 53.5 es que cuando la operación de crédito se suscriba como una entidad fuera de España, incluso hoy, después te aclaro que fuera de Europa, o bien cuando sea por emisión de deuda, entonces, en esos casos es cuando hay que pedir la autorización. Si no se cumplen estos requisitos, no hay que pedir la autorización. Entonces, nosotros ya lo hemos, tanto la tesorera como el interventor, ya lo hemos valorado y sabemos que nuestro informe va a ser que no hace falta pedir autorización alguna al ministerio. Vale. Y la otra pregunta es, una vez se consolide este trámite administrativo, que será con la firma del contrato y la posterior aportación por parte de la entidad bancaria del dinero, pues se procederá a tramitar el expediente de liquidación, que no me atrevo a decir por plazo en qué pleno va a venir exactamente, pero será dentro de los próximos plenos y sí me atrevo a asegurar que antes del final de año, seguro. Vale. Si quiero dar la palabra al señor secretario, en base a, como dijo el compañero Ernesto, se ha traído este punto varias ocasiones y siempre la oposición reitera el tema del reparo, el reparo, el reparo. Entonces, me gustaría que el señor secretario, que lo iba a hacer en el anterior pleno, pero al final me despisté, aclarara este punto en cuanto al reparo. No, simplemente que el procedimiento no contempla la posibilidad de un reparo sobre un levantamiento de un reparo. Es decir, si hay un reparo del interventor y el pleno levantó ya el reparo, no se puede reparar el levantamiento de reparo. Simplemente es lo que quería puntualizar. Por tanto, no hay reparo. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta de resolución de reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 26-2022 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Leo la propuesta. Primero, admitir a trámite, pero desestimar, la reclamación presentada por Nueva Canarias, por lo que se refería a la falta de justificación de imposibilidad de demora del gasto. Segundo, aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 26-2022 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobada en sesión plenaria de fecha 26 del 8 de 2022. Sí, desde el PSOE de Mogán, cuando se han traído modificaciones presupuestarias, hemos sido claros en posicionarnos en contra de todas aquellas que lo que hacen es utilizar el remanente para financiar operaciones que deban ser corrientes de la Administración. Eso ha sido nuestro posicionamiento en el cual hemos sido críticos. En esta ocasión, esta modificación presupuestaria, lo que viene a hacer es reestructurar el presupuesto corriente de este ejercicio económico de este año, o sea, cambiar dinero que hay en partidas que se informan en el expediente que no van a ser necesarias y trasladarlo a otras partidas en las que hay déficit presupuestario. Por lo tanto, como no se toca el remanente, sino lo que se hace es hacer una mejor ejecución desde nuestro punto de vista del presupuesto actual, igual que hicimos en la aprobación inicial de este expediente. En esta ocasión no nos opondremos a que el Grupo de Gobierno ejerza su capacidad de gobierno en este ámbito, en el ámbito económico. Muchas gracias, don Michael. Sí, en este caso, pues como ya adelantamos en aquel pleno, esta modificación presupuestaria se justifica en la necesidad de acometer algunos proyectos que ustedes, bueno, se describen como urgentes y que están pendientes de solucionar, entre ellos, gastos de vías y obras, estabilización de un talud en unos apartamentos de Puerto Rico, la adquisición de material para mantenimiento, el acondicionamiento de las vías públicas, actuaciones diversas en el sanamiento, suministro de agua potable a los barrios, instalación de sistema terciario y desinfección en ladar de Puerto Rico, etcétera, conservación, renovación de instalaciones de alumbrado público, etcétera. Bueno, no tenemos dudas, no tenemos dudas de que estas acciones que he descrito, pues bueno, son urgentes y por ello, tal y como también adelantamos en esa aprobación inicial de este expediente, pues tampoco vamos a votar en contra, siendo, pues el sentido de nuestro voto, pues la abstención. Pero sí entendemos que son reincidentes en las modificaciones presupuestarias para dotar económicamente a partidas básicas que se han ido quedando sin crédito. Por ello, pues bueno, vuelvo a hacer una llamada a la atención para que de cara a la elaboración de esos presupuestos del año 2023, pues se haga una planificación real y con rigor de las necesidades en tanto en cuanto, pues no estamos realmente hablando de gastos imprevisibles, sino en muchos casos estamos hablando de gastos de mantenimiento y de conservación. Muchas gracias, don Ernesto. Pues nada, aprobamos de manera definitiva, como decían, una modificación presupuestaria de algo más de 496.000 euros, donde se incluyen créditos para actuaciones importantes, como puede ser la instauración del terciario en la depuradora de Puerto Rico. En este caso estamos hablando de la aportación municipal, ya que viene subvencionada lo que es la obra, básica para poder dotar de riego con agua depurada a todo lo que es la urbanización de jardines tanto de Puerto Rico como abomadores en un futuro próximo. Y después mantenimiento y actuaciones en vías públicas, de sanamiento, etcétera, que son muy necesarias. Siempre todo, es decir, cuando habla dice que tenemos que hacer una mayor previsión, posiblemente, pero por ejemplo cuando hablamos de agua, pues no sabemos si va a haber sequía, si no va a haber sequía, si el agua se encarece, si se encarecen otros suministros. En el caso del sanamiento, en el caso de las obras pequeñas, son actuaciones urgentes, pero es que también todo el dinero que podamos invertir en este tipo de partidas siempre es necesario. Es decir, por mucho que hayamos tocado la partida inicialmente y hemos actuado como responsabilidad, como decía, son partidas que no tenían un destino, que no se iban a usar porque estaban sobrantes, por decirlo de alguna manera, en los contratos correspondientes y se utilizan para estas actuaciones necesarias. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Axtensión? Seguimos. Propuesta para declarar la caducidad del procedimiento de liquidación del presente contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogam. Veo la propuesta dictaminada. Primero, declarar la caducidad del procedimiento de liquidación del presente contrato por haber transcurrido más de tres meses desde su inicio sin que se haya dictado una resolución de forma expresa. Segundo, dar traslado del presente informe al pleno de este ilustre ayuntamiento para su consideración. Tercero, dar traslado del acuerdo que se adopte al departamento de contratación. Cuarto, notificar el acuerdo que se adopte a las empresas adjudicatarias y a las aseguradoras del presente contrato. Muy bien, don Artemi. Sí, en el expediente que ahora vamos a tratar, lo que se pone de manifiesto es que es frente a la supuesta perfección que quiere vender este grupo de gobierno. La realidad es que administrativamente hay un total descontrol en expedientes como el que nos ocupa. Y digo un descontrol no porque se les haya pasado el plazo de los tres meses de este expediente, que dado la urgencia y las cargas de trabajo y la propia lentitud administrativa pueda ser entendible, reprochable pero entendible. Digo que hay un descontrol porque las pasadas comisiones informativas, cuando preguntamos desde el Partido Socialista cuáles eran los motivos por los que este expediente había caducado, la respuesta de los portavoces del grupo de gobierno fue que no tenían ningún conocimiento de este expediente, que no sabían cuáles habían sido las causas por las que se había caducado, que no tenían el control de por qué este expediente, esta liquidación de precios, que para unas empresas es urgente la liquidación y para otras no, por lo que veo, se les había caducado. Incluso en el propio informe propuesta que se trajeron a esas comisiones informativas, se proponía volver a iniciar y conservar todos los actos de la anterior, pues para agilizar este trámite. Vemos que como bien apuntó el secretario en las comisiones informativas, se quita esa parte para poder corregir los posibles defectos que había en este expediente. En definitiva, un descontrol. Desde el Partido Socialista consideramos que este tipo de derechos que tienen las empresas que licitan con la administración deben de cumplirse e instamos a que en el futuro no vuelvan a suceder estas situaciones que demuestran lo que he dicho, que la realidad dista mucho de la imagen que se quiere dar por este grupo de gobierno. Muy bien. ¿Don Michael? Sí, somos conscientes de que el devenir de la prestación de este servicio desde sus inicios ha sido irregular, lo que evidentemente no ha contribuido a una prestación óptima del mismo y los incumplimientos han sido reiterados y constantes a lo largo de estos años. Y obviamente la resolución del contrato ha estado siempre sobre la mesa en varias ocasiones. Por ello, en árabe de garantizar que un servicio de esta índole, pues se cumpla, que cumpla las necesidades de los vecinos de este municipio y, por supuesto, también de los derechos de los trabajadores que lo desempeñan, pues como bien saben, hemos apoyado esta propuesta. Dicho esto, nos encontramos ahora con una caducidad de este expediente de liquidación del contrato, tal y como cuesta en el expediente, por haber transcurrido más de tres meses desde su inicio sin que se haya dictado una resolución de forma expresa, teniendo, pues bueno, que iniciar un nuevo procedimiento. Como bien ha dicho el compañero Artemi, en comisiones informativas se preguntó los motivos que justifican lo que parece a todas luces un error informal en este expediente y a este respecto, pues bueno, no se dio una respuesta. Por lo tanto, de entrada queremos conocer, pues con detalle, los motivos que han provocado el tener que volver a comenzar con este expediente. Bueno, en relación a ese descontrol que dice el compañero Artemi, en base en las palabras que ha dicho el compañero Michael, de los compañeros que estuvieron en la comisión informativa, no es la primera vez que esta alcaldesa se dirige a ustedes cuando ustedes hacen algún tipo de afirmaciones como descontrol, etcétera, que tienen las puertas abiertas de los técnicos, precisamente, que llevan este expediente para, una vez que finalice las comisiones informativas, dirigirse a los técnicos que llevan este expediente y preguntarle la realidad sobre este expediente, no venir aquí y decir que poco menos que somos un desastre. Eso, en primer lugar, cosa que aún no han hecho ninguno de los dos. En segundo lugar, tres meses. Ustedes saben cómo funciona la Administración. Como bien ha dicho el compañero Michael, este expediente, que tuvo dos actas de inicio desfavorables por parte del Partido Popular de limpieza viaria hace muchos años, nosotros siempre hemos estado por la labor de resolver el contrato con esta empresa porque no cumple y sigue sin cumplir. Esto que supone que la empresa constantemente pone recursos, 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 y de hecho hay un recurso en el órgano superior que estamos pendientes que se dictamine a favor de la Administración para ya iniciar la nueva licitación. Por tanto, como ambos dos son conocedores cómo funciona la Administración por dentro, saben que muchas veces los recursos no dependen incluso de la resolución por parte de esta Administración, sino de otras Administraciones, como estamos en este caso, tres meses de plazo es inviable, como bien deben saber. Entonces, bueno, se solicita la caducidad del expediente y volver a iniciar el expediente. Pero no es por una cuestión de descontrol, don Artemi, ni por una falta de conocimientos, ni de falta de técnicos. Es una cuestión de que la empresa va a hacer lo posible para agarrarse a un cabo ardiendo para seguir permaneciendo con el control del contrato que a día de hoy existe y que no cumple. Por mi parte, es esclarecer las dudas que ustedes tenían. Su segundo turno. Señora alcaldesa, no sé si ha escuchado mi primera intervención. El descontrol no lo he dicho en lo que es el trámite de la resolución en sí. Recordará usted la legislatura pasada que justamente con este mismo contrato lo intentamos resolver hasta en tres ocasiones y las tres se venció. El descontrol lo digo porque lo que considero inaceptable es que los responsables políticos de este expediente vengan a comisiones informativas sin saber qué ha pasado con él. Eso es el descontrol. Usted dice que podemos llamar a los técnicos y que ninguno lo hemos hecho. Sí lo he hecho, señora alcaldesa. Yo me he puesto en contacto después de las comisiones informativas a través del concejal correspondiente y la explicación que me ha dado es que hay un informe que es el que da el pistoletazo de salida de contar el plazo y no el acuerdo de la Junta de Gobierno. Y como ese informe era anterior a cuando se llevó a Junta de Gobierno, ya los plazos se consideraban que eran descansables. Y eso lo entiendo. El descontrol, reitero, es que los órganos competentes para decidir la actividad política de este ayuntamiento son los que son el pleno, las comisiones informativas, la Junta de Gobierno. Y considero que aquellos responsables de los contratos que se traen a estos órganos debieran estar suficientemente informados para darnos cuenta a la oposición que somos los que tenemos que fiscalizar. Descontrol en no conocimiento del expediente. La caducidad, por supuesto, vamos a votar a favor porque es un mero trámite administrativo y ya no cabe otra en este momento del expediente. Han pasado los tres meses. Hay que declarar la caducidad y el Partido Socialista, de forma responsable, va a votar afirmativamente en este punto. Muy bien. Muchas gracias. Don Michael. Sí, evidentemente, secundamos también las afirmaciones del compañero del Partido Socialista. Pero, bueno, realmente ahí está el objeto, la finalidad de este expediente, que, bueno, tendrá que comenzar nuevamente su andadura. Pero, como he dicho en la primera intervención desde el Partido Popular, también por responsabilidad vamos a votar a favor de este expediente. ¿Puedo pasarle la palabra al compañero Ernesto? A ver, la falta de información, lo que ataca lo que sucedió en las comisiones informativas, evidentemente yo, que la presidía, no tenía la información específica de este expediente, el compañero de este expediente no estaba en las comisiones informativas y me comprometí en esa comisión a informarle, a hablar con el técnico e informarle. No tenía tiempo de subir, yo hice la consulta y le llamé para informarle. Yo creo que más información no tiene. También tiene el expediente en tiempo y forma, que tampoco es nada del otro mundo. No sé a qué habla de descontrol. En este caso yo entiendo que es la crítica por la crítica, es gratuita. Bueno, vamos a dejarlo así porque, bueno, es lo que toca. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Seguimos. Dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decreto 4.113 barra 2022 del 23 de agosto hasta el 4.696 del 2022 del 4 de octubre, en concreto el decreto 4.579 barra 2022, tramitación de los expedientes de contratación de emergencia. Dación de cuentas de las sesiones de Junta Gobierno Local del 16 de agosto, extraordinario y urgente, 17 de agosto, 24 de agosto, 30 de agosto, 6 de septiembre, 14 de septiembre y 20 de septiembre. Iniciamos las preguntas con el compañero Artemi. Sí. Desde el PSOE de Mogán tenemos claro que las normas hay que cumplirlas y que las ordenanzas municipales tienen por finalidad el buen comportamiento y el respeto en igualdad de condiciones para todos los vecinos y vecinas. Entendemos también que es obligación de la Administración que a quien no cumpla con las normas se le deberá aplicar el régimen sancionador. Pero lo que no compartimos es que desde el Grupo de Gobierno, a través de medios de comunicación, se saque pecho y comuniquen como un logro el haber sancionado a un buen número de vecinos y vecinas por no cumplir las ordenanzas. Y es que recientemente han salido comunicados del Ayuntamiento de Mogán poniendo de manifiesto la contundencia a la hora de aplicar varias ordenanzas. Hay que sancionar si se incumple, sí. Pero también es tarea de la Administración de este Ayuntamiento informar e intentar concienciar y alejarse de lo que pueda entenderse de que se está haciendo caja con las ordenanzas municipales. Por ello preguntamos, ¿ha estado precedida esta contundencia de alguna campaña de sensibilización y o información en medios de comunicación a los usuarios sobre los aspectos más relevantes y a tener en cuenta para evitar sanciones de estas ordenanzas? Una de las notas informa que se ha sido contundente en sancionar a quienes depositan en seres y residuos especiales en la vía pública. Pero echamos en falta que desde el Ayuntamiento se hayan puesto los medios para evitar esta situación. Preguntamos en este sentido si, ¿qué ha ocurrido con el edificio donde se pretendía realizar recogidas de residuos especiales que se tenía previsto ubicar en Puerto Rico? ¿Y qué ha pasado con la unidad itinerante de recogida de residuos especiales que se incluía en el actual servicio de recogida de residuos? En otro orden de cosas, la radiotelevisión de Mogán nos cuesta a los moganeros y moganeras unos 300.000 euros al año. Como medio de comunicación público se supone que se debe regir por el principio de pluralidad y respeto a las diferentes formas de pensar. Y eso incluye también ponerle voz a todos los partidos con representación en este municipio. Prácticamente en todo el contenido que se publica en el medio local aparece un miembro del Grupo de Gobierno. Podrían buscarse infinidad de contenidos en nuestro bello municipio, pero en los últimos plenos incluso se toma declaraciones solo del portavoz del Grupo de Gobierno para explicar qué ha pasado en la sesión plenaria. El posicionamiento del resto de representantes en la oposición se oculta. Pero la última campaña lanzada es ya indignante. Apostillan junto a la información dada que ahora en Mogán nos va mejor. No dudamos de que se estén consiguiendo logros y que haya obras y actuaciones que beneficien al pueblo. Pero ahora, ¿esto qué es lo que busca? ¿Echarse más flores el Grupo de Gobierno y valorar el trabajo de otros representantes públicos que han hecho en el pasado de este ayuntamiento? Por ello preguntamos. ¿No consideran un uso electoralista de los medios de este ayuntamiento la campaña que podemos ver en la radiotelevisión de Mogán, en la que se indica ahora en Mogán nos va mejor? ¿Van a permitir el acceso a la radiotelevisión de Mogán local, a la radiotelevisión local, a los portavoces de la oposición para informar sobre los plurales posicionamientos que se dan en los plenos en igualdad de condiciones con las intervenciones que se han venido produciendo por parte de los portavoces del Grupo de Gobierno? Vale, don Artemi, en toda su exposición, que lo que hace es una exposición y después hace las preguntas, el reglamento orgánico municipal dice que tiene dos minutos para exponer. ¿Vale? Ha agotado tres minutos veintiocho. Se lo digo porque tiene... Se lo he dicho en otras ocasiones, ¿vale? Se lo digo para que se ciña al reglamento orgánico municipal. Es decir, tiene dos minutos y ha agotado tres con veintiocho minutos, ¿vale? Porque no se ciña lo que usted presenta en las preguntas, sino hace, bueno, pues un histórico de lo que acaba de hacer. ¿De acuerdo? Para que después no digan que esta alcaldesa... No, Michael, vamos. Sí, la pregunta es la siguiente. Tras más de cinco años, la carretera Gran Canaria 500, Taurito-Mogán, se mantiene cerrada a día de hoy. Se dispone, como bien saben, de proyectos de ejecución de obra. Como saben, un túnel de aproximadamente doscientos sesenta y tres metros. Proyecto que, además, tuvo que ser aprobado tras las correspondientes medidas correctoras por la Comisión Insular de Patrimonio Cultural, por su afección al BIC Cañada de Locatos. Y cuando parece que de una vez por todas, esta obra ya cuenta con todos los trámites administrativos resueltos. Y tras las numerosas reuniones y anuncios verbales, anunciando, pues, el compromiso de financiación, preguntamos si ya se puede garantizar que existe financiación para esta obra. Y, bueno, había una moción que entiendo que se va a debatir en el próximo pleno, porque no llegó a tiempo. Muy bien. Venga, empezamos. Don Mensey, la primera pregunta del compañero Artemi. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, compañero, se ha lanzado el Ayuntamiento de Mogán, ha puesto dos notas de prensa, pero no con el objeto de sacar pecho. Es con objeto de que los vecinos y vecinas de Mogán sepan que sus múltiples denuncias han tenido, de alguna manera, un resultado. Porque son los vecinos y vecinas de Mogán los que se quejan continuamente a esta Administración de que se producen, por parte de terceros, un vertido en la zona de nuestro municipio, especialmente en Los Barrancos. Lo único que pretendemos con esas notas de prensa es decirle a los vecinos y vecinas de Mogán que, efectivamente, nosotros estamos trabajando respecto a lo que ellos denuncian. Le digo esto, compañero, porque, bueno, en fin, doce de esos expedientes de los que usted habla lo dice claramente. La mayoría de las infracciones se deben al depósito de escombros y enseres en la vía pública, sobre todo en las zonas menos transitadas, como pueden ser Los Barrancos. Esta ordenanza no es de nueva creación, no es que se haya publicado ayer. Esta ordenanza lleva años y años en el municipio de Mogán. Entonces, si esto es así, entendemos que, en cualquier caso, es público y notorio el conocimiento de la misma. Y, en cualquier caso, también entiendo que no hace falta ningún tipo de campaña de sensibilización para que la gente sepa que tirar escombros y tirar basura a nuestros barrancos es un hecho totalmente reprochable administrativamente. También le digo, compañero, que en las otras dos notas hablamos de ocupación no autorizada de dominio público y hablamos también de acceso de menores a locales de ocio nocturno y venta de alcohol a menores. Yo entiendo también que cualquier propietario o cualquier responsable de un local de ocio nocturno conoce la ley, que es del año 97. Entiendo que una ley del año 97 no es necesaria que, en el 2022, se haga una campaña de sensibilización respecto de la misma y, de hecho, el contenido de estas sanciones también es público y notorio. Yo creo que usted debiera aplaudir que el Ayuntamiento de Mogán esté protagonizando las funciones del Departamento de Sanciones que tiene que protagonizar. Y no se lo tome como que el Ayuntamiento de Mogán saca pecho. Simplemente damos respuestas a las denuncias ciudadanas. Nada más lejos de la realidad. Y una tercera línea de actuación que se ha llevado a cabo es contra los propietarios o responsables de locales que hacen un uso indebido del dominio público. Yo entiendo que cualquier propietario o responsable de un local que sabe que tiene que pedir la correspondiente licencia municipal para la apertura del local y sabe y conoce sobradamente de la necesidad de una autorización pública municipal para la ocupación del dominio público, yo entiendo que para eso tampoco hace falta ningún tipo de campaña de sensibilización o de información. Todo el mundo sabe que para montar una terraza en el dominio público es necesaria la autorización previa del Ayuntamiento. Por lo tanto, campaña de sensibilización e información respecto de estas conductas de las que se habla en la nota de prensa entiendo que sobran. Sí comparto yo una campaña de información ante una regulación que se haga en la demarcación y que sea totalmente nueva. Por ejemplo, la ordenanza de patineta, que usted efectivamente anunciaba la necesidad o daba de alguna manera la propuesta de que se hiciese una campaña de sensibilización o de información sobre qué consistía esa ordenanza y la alcaldesa no tuvo inconveniente en efectivamente comprometerse con la ejecución de la misma porque era una regulación nueva en nuestro municipio, pero que no se puede dar de beber a menores, que no se puede permitir el acceso de menores a locales de ocio nocturno, que no se pueden tirar residuos a nuestros barrancos y que los propietarios o responsables de locales no deben montar terrazas en dominio público sin la preceptiva autorización, eso creo que es sobradamente conocida por todos. Creo que es una normativa que lleva muchísimos años en el municipio de Mogán y entiendo que debiésemos de priorizar sobre otras cosas y efectivamente dar respuesta a las múltiples denuncias de nuestros vecinos respecto de este tipo de hechos y sancionarlas como no ha podido ser de otra manera. Muchas gracias. En referencia a las dos siguientes preguntas, bueno, estamos prácticamente en la primera fase de lo que es con la poca vida que lleva el expediente de residuos sólidos, estamos en la primera fase de lo que es el despliegue de todo lo que es la contenerización, ustedes lo han visto, y bueno, seguimos avanzando en lo que es la puesta en marcha del servicio. Y que, por eso le digo que el tema del edificio donde usted dice, eso no viene en esta fase, sino viene en una fase posterior, ¿de acuerdo? Y lo mismo que la unidad itinerante recogida de residuos especiales también viene en una siguiente fase. En relación a las dos preguntas en relación a Televisión Mogán, como bien usted ha dicho, es una empresa externalizada donde yo le invito a que se dirija al director de la RTVE Mogán y que le permita, como no puede ser de otra manera, formar parte activa de la RTVE Mogán. Vamos, no tenemos ningún tipo de inconveniente, como sucede así en la RTVE Canaria o cualquier otra televisión. Me produce una sorpresa que usted ahora venga a decir que los portavoces de la oposición para informar sobre los plurales posicionamientos que le dan en los plenos, que no lo haya hecho desde un principio en la legislatura. Pero bueno, no pasa nada. Dirija usted al compañero de la dirección de la RTVE Mogán y hágale el planteamiento y entiendo que debe ser admitido por parte de la dirección como empresa externalizada. En relación a las preguntas del compañero Michael, hace dos semanas tuve la oportunidad de hacer el seguimiento a qué pasaba con el túnel, con el director general de infraestructuras, perdona, de obras públicas del gobierno de Canarias y manifestó que en estos presupuestos del gobierno de Canarias van a habilitar la partida económica inicial para el túnel de Taurito. Vale. Si bien es cierto que faltaba todavía el informe de asesoría jurídica por parte del Cabildo de Gran Canaria que recogiera el acta de la Comisión de Patrimonio Histórico. Ayer hablé con el compañero Teodoro, que es el consejero de Presidencia y Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. Ya ese informe está evacuado a día de ayer. Los trámites que se necesitan ahora para elevárselos tanto al ayuntamiento como al gobierno de Canarias. Pero no obstante, ya el gobierno de Canarias en estos presupuestos, por fin, después de tanta lucha que hemos tenido con ellos, va a aparecer la partida en los presupuestos del gobierno de Canarias del túnel. Y ya, bueno, ya se empieza a iniciar lo que es el trámite de todo lo que es en sí, el trámite que va a ser un trámite largo, por la evaluación ambiental, por todo lo que ya sabemos, del túnel. Pero, importante, tenemos proyectos. Tenemos el ok de la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Tenemos el informe de asesoría jurídica del Cabildo de Gran Canaria positivo. Tenemos ya la voluntad por parte del gobierno de Canarias, después de tanta lucha y de dos años intentando poner en los presupuestos del gobierno de Canarias el túnel, pues al parecer va a ponerse la partida económica para iniciar los trámites para el túnel. Un túnel que, una vez que se evacúe la parte administrativa, la parte constructiva tardará dos años en hacerse. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar dinamita, porque no se puede utilizar dinamita como pasa en nuestros túneles de Canarias, como por ejemplo el de Fanec que hay en la aldea, porque estamos hablando de que justo encima del túnel y alrededor del túnel hay un BIC que hay que preservar. Así que, bueno, seguimos avanzando. Con esto, bueno, finalizamos este pleno. Muchas gracias. Se levanta la sesión.